¿Alguna vez te imaginaste pintar un cuerpo? Ahora lo podes hacer en el cuarto seminario provincial de Body Paint aquí en Caja. Estera a cargo de los artistas visuales Ezequiel Torres y Cicela Tolava. Desde abril y mayo, todos los lunes de 10 a 13 horas. El seminario contará con una parte teórica y práctica que finalizará con un mega evento performativo para que los chicos puedan demostrar todo lo aprendido en el seminario. Y si quieres inscribirte o buscas mi información, te lo dejamos en la descripción.